Todo sigue igual. Así de pronto parece una escenografía, una ciudad de cartón, el titán de bronce, Cuba libre e independiente, quién iba a sospechar todo esto, sin el águila imperial y la paloma que iba a mandar Picasso. Muy cómodo eso de ser comunista y millonario en París. Esta humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, como mis padres, como Laura, y no se detendrá hasta llegar a Miami. Sin embargo, todo parece hoy tan distinto. He cambiado yo o ha cambiado la ciudad. ¿Qué pasa? Es la hora de partir. Oh, abandonado como los muelles al alba, todo en ti fue naufragio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!